Son lo mismo, hay un hombre, el mismo hombre que siempre trata de matarlo en diferentes maneras Como si mi vida fuese una película Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a otro vlog más, bienvenidos a mi canal Ya casi acabamos con vlog más, ya es domingo 15 de diciembre, significa que solo tenemos 10 días más de vlog más Para este video voy a hacer algo diferente, les voy a enseñar mi día en día como siempre Pero también voy a hacer 50 cosas sobre mí que probablemente ustedes no saben de mí Así que hay que empezar Acabo de comer con mi familia, vine a mi cuarto y voy a empezar a editar un video que voy a subir hoy o mañana No estoy segura, pero lo voy a subir muy pronto Número 1 Yo nací en una ciudad en Corea que se llama Busan, está bajito de Seúl y toda mi familia es de Busan también Número 2 Cumplo el 17 de julio y nací en 1995 Número 3 Soy cáncer Número 4 Tengo una hermana mayor, tiene 4 años más que yo Mi nombre en Tengo, en Chile, pero me llamo Banji, es súper pequeña en México Otra cosa sobre mí es que me da muchísimo miedo los pájaros, son lo peor Número 8 A mí me encanta la comida mexicana, coreana y vietnamita Me encanta, me encanta el fo Número 9 Siempre tengo sueños muy muy raros y se sienten súper reales cuando me despierto Pero sueño todo el tiempo, casi siempre, casi siempre lo recuerdo Número 10 Soy súper sensible Número 11 Dicen que estoy un poco dramática Y me gusta hacerlo Estamos subiendo el video Buenos Ay, joder Buenos días Son las 6 Y ya me desperté tarde Tengo que ir a la chica Me encanta cantar y bailar Me encantaba desde bebé, chiquita Pero no soy buena Número 12 Sí, a mí me encanta el hip hop Como les dije, no escucho tanto a K-pop Pero sí escucho el hip hop coreano Y me encanta el reggaetón también Número 12 Número 13 El primer concierto al que fui fue el de Shakira cuando estuve en México Yo estoy obsesionada y me encanta ver películas Veo de todo tipo de películas Y algunos de mis favoritos son Inception, me encanta Catch Me If You Can También me gusta lo clásico como Mean Girls y She's the Man Siempre me había gustado leer libros desde chiquita Me encanta leer libros Como ustedes ya saben Mi carrera en la universidad fue literatura comparativa Me gusta leer libros Pero no he leído muchos libros estos años porque estoy... Bueno, es una excusa que estoy ocupada Pero quiero empezar a leer libros otra vez el próximo año Así que déjenme recomendaciones de libros que a ustedes les gusta leer Soy alérgica a la cereza, melón, durazno y manzana Me encanta nadar Jugué polo acuático en prepa porque me encantaba nadar y creo que soy buena Me gusta hablar en público Siempre me gustaba desde chiquita en colegio y hasta ahora también Creo que es la razón por la que me gusta hacer YouTube Número... siempre se me olvidan los números Mi color favorito es negro y rosa Número 22 Me llamaban Dora de Dora la Exploradora Porque me parecía ella era mexicana y tenía el pelo corto así Tengo muchísimas pesadillas a la semana Y casi siempre estas pesadillas son lo mismo Hay un hombre, el mismo hombre que siempre trata de matarme en diferentes maneras Y con estas pesadillas sé que estoy estresado o no Número 24 Mi lugar favorito que visité fue España Quisiera vivir ahí por lo menos un año Me encantó Número 25 Tengo muchísimas series que me encantan, favoritas Me encanta ver dramas especialmente de Netflix Y mis seis favoritas serían Gossip Girl, Vampire Diaries, lo clásico Y también me encantó Casa de Papel y Las Chicas de Cable La neta es que no veo tantos dramas coreanos Antes sí, pero ahora como que no tanto Número 26 Me encanta comprar ropa de Nike, comprar de Zara y también hay una tienda coreana que se llama Bad Blood Y de ropa, o sea, para el gym Me gusta comprar de una marca coreana que se llama Che Gym Mix Y como ustedes ya saben, número 27 Estoy obsesionada con el maquillaje Número 28 Toco la flauta Empecé a tocar la flauta desde secundaria Pero no lo he podido tocar desde que gradué A veces saco mi flauta Pero no soy tan buena como lo fui hace muchos años Número 29 Mi actor favorito, favorito coreano es Gong Yoo Y siempre digo que es mi marido Número 30 Los países y lugares que quisiera visitar más Por Australia, Chile o Argentina Número 31 Siempre fui súper mala en todas las ciencias y matemáticas desde chiquita Número 32 Cuando era pequeña quería ser cantante o pediatra Número 33 Ahora mi sueño es poder tener mi propia compañía y marca de maquillaje Número 34 Una de mis filosofías es que no trato de pensar en el momento más feliz de mi vida Porque trato de pensar que cada día lo será Número 35 Me gusta pensar que todo pasa por alguna razón Así es que no me gusta arrepentirme por nada Número 36 En México mis amigos me llaman Ji También en los Estados Unidos me llaman Ji En Corea me llaman Moon Ji Con mi apellido Moon y mi nombre Ji Número 37 Mi mayor miedo, aparte de los pájaros, son las personas Pienso que todas las personas son muy muy buenas de corazón Pero al mismo tiempo tengo miedo a las personas Porque no sabes si esa persona está siendo o no está conmigo Creo que es muy difícil poder confiar en alguien 100, 100%, 1000% Yo soy una de las personas que a mí me gusta confiar en alguien y yo le doy todo lo que tengo, todo mi tiempo, mi esfuerzo, todo a lo que yo hago, lo que amo, las personas que amo, mis amigos, mi familia, mi novio, todos Entonces creo que para mí es difícil primero poder confiar en alguien antes de que pueda hacer todo eso para esa persona Y eso creo que va con número 38 Yo respeto a gente honesta Que sean honestas no solo a otras personas Pero que puedan ser honestas con sí mismos Y también que sean muy leales Número 39 Yo no creo que soy tan romántica Número 40 Para acabar este día Tengo una obsesión súper rara Que tengo que escribir todo lo que tengo que hacer al día Desde lo que tengo que hacer al principio Y hasta el final de día O sea que como vieron en mis vlogs Escribo cada día en mi agenda Todo lo que tengo que hacer Y después al final de día Escribo como un mini diario De todo lo que pasó hoy Cómo me sentí Cómo me fue el día Y no sé por qué Tengo una obsesión De tener que escribir todo eso Para poder saber Qué exactamente Voy a hacer Lo que hice Y lo que tengo que hacer Y ya solo nos falta 10 más Así que los voy a ver mañana Buenos días Número 41 Yo no soy religiosa Antes En México Iba a la iglesia Mis padres son católicos Iba con mis padres Pero Como que después De que regresé a Corea Dejé de ir Porque Sentí que antes Solo iba a la iglesia Por mis padres Y no quería ir Por nada Número 42 Mi bebida alcohólica Favorita Es la tequila Claro Me gusta el tequila Sunrise Me gusta el tequila City Shots Pero también me gusta El Somme Aquí en Corea Que es la combinación El Soju Y la cerveza Número 43 Me atrae mucho La gente Que pueden ser O que son Muy muy apasionados A lo que Les gusta hacer Número 44 Mi hobby Mi pasatiempo Es editar Videos Me gusta leer Ver películas Y ir al gimnasio Número 45 Tengo un tatuaje Que me hice Un tatuaje Super chiquito Que me hice Muy muy espontáneamente Aquí en Corea Hace como 5 años Está atrás De mi oreja Número 46 Me baño con música Creo que todos lo hacen Pero me baño con música Para poder cantar Y bailar Mientras que me baño Sola Yo amo la música Le pondría música A todos mis pasos Como si mi vida Fuese una película Número 47 Ya casi acabamos Yo quiero casarme Y me casaría En los próximos 3 años Pero quien sabe Que va a pasar Número 48 Creo que el mejor sentimiento Del mundo Es cuando no puedo Respirar Por reírme tanto Número 49 Tengo que admitirlo Soy perfeccionista Pero estoy Siempre estoy tratando De aceptar Que no puedo ser Perfecta Todo el tiempo Bueno Básicamente nunca Trato de no ser Tan estricta Conmigo misma Último Número 50 Creo que lo que Me hace feliz Por ahora Es que estoy Muy muy agradecida De poder hacer Lo que amo hacer Estoy agradecida De poder estar Tan apasionada En algo En algo Que me gusta hacer Y pues Que últimamente Puedo hacer Todo lo que quiero hacer Básicamente Poder hacer ejercicio Porque estoy sana Poder hacer YouTube Y poder Amar a todas las personas Que tengo en mi vida Es algo Que estoy muy muy agradecida Incluso a ustedes Que también son parte De mi vida ahora En la que estoy Deseando YouTube Así que Estos fueron Las 50 cosas Sobre mí Espero que les hayan gustado Mucho este video No quise hacer Estas 50 cosas Sobre mí Sentada en mi cuarto Quise enseñarles Las 50 cosas Sobre mí Y antes que les enseñe Cómo es mi vida Que ustedes ya Muchos lo ven Pero si eres nuevo A mi canal Bienvenido Bienvenida a mi canal Aunque estos fueron 50 cosas Sobre mí Aún tengo muchísimo más Que quiero compartir Con ustedes Así que Quédense en mi canal Vamos a acabar Este vlog Más de 50 cosas Sobre mí Ustedes también Déjenme en los comentarios Abajo Una o dos cosas Sobre ustedes También quiero saber Un poquito más Y los veré muy muy pronto En mi siguiente video No olviden a darle un like No olviden a suscribirse A mi canal Si no lo han hecho Los veré mañana Adiós Melody 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 Poder Altyazı Telefine